La empresa vanguardista en el entretenimiento digital Sony hizo el lanzamiento oficial del PlayStation 4 en Panamá, la celebración más importante del año para la marca. Michael Boyez, gerente general de PlayStation, dijo que con el evento se inició una nueva era en el mundo de los fanáticos a los juegos digitales, quienes son muy apasionados en Latinoamérica, aseguró. En el evento dieron a conocer sus recientes innovaciones, dentro de las que destaca el PS Vita y la compatibilidad que tiene con la consola PS4 para ser utilizado como control remoto, y el PlayStation Eye, que tiene la capacidad de reconocer a los jugadores a través del rostro, sin importar qué control utilizarán o en qué lugar se asentarán. Uncharted 3, Gran Turismo 5, fueron algunos de los juegos mencionados como los más esperados para utilizar con la nueva consola. La marca mostró que con la compatibilidad que todos los dispositivos poseen y con la capacidad de Wi-Fi, grandes sorpresas les esperan a los aficionados.